¡Gracias! ¡Bastante bien! ¡Bastante bien! Es un pecado... Bueno, bueno, se agusta que el chocolate dicen... a usted le digo... Romeo, a usted le digo... Antonio, así te lo digo. El chocolate es excitante... Esta noche, si comes chocolate, toma chocolate. ¡Víctor, tú no te pierdas! El cajón entero. El cajón entero. Los pequeñitos también. Los pequeñitos. Los pequeñitos. Los pequeñitos.